¿Quién es el usurpador? Loco, se han quedado con el lago escondido, un amigo de Macri, este con el pozo de agua de la escuela, les importa nada a los pibes, después te habla de las cuestiones éticas y ahora quiere recuperar sus campos. No son tuyos, Echeveres. En todo caso, si vamos a ser justos, no son ni tuyos ni de Dolores. ¿Está claro? De ninguno de los dos. Los dos le están usurpando las tierras al Estado. Esas tierras tienen que volver a ser de la educación, porque esa escuela es agrotécnica. Entonces tiene que volver a ser de la educación y de los trabajadores del frigorífico, ladrón. Ladrón. Y vas y buscas gente en los campos, gente rica, a la que le encanta quedarse con la tierra de los pobres, y lo ha cagado sistemáticamente, y no solamente a los pobres, lo ha cagado a los pibes, porque yo estuve viendo lo que es esa escuela. Las docentes le tienen miedo a Echeveres. Le tienen mucho más miedo a Echeveres que a cualquier usurpador, Echeveres. Te tienen más miedo a vos que a Juan Grabois mil veces. Mil veces, porque saben quién sos vos. ¿Sabés?